Hay una discusión pública que enfrenta a los estados de la República Mexicana. Esa discusión gira alrededor del dinero y su distribución y confronta a las entidades en dos bandos, ricos y pobres. El concepto general que se pretende cambiar es lo que se conoce como pacto fiscal. Ese pacto dispone que todos los impuestos federales que se recaudan a través del cobro del impuesto al valor agregado IVA o el impuesto sobre la renta ISR, independientemente de en qué estado se cobran, son puestos en una bolsa de dinero común que luego reparte el gobierno federal. Esa bolsa de dinero se distribuye entre los estados de la República dependiendo de su necesidad sin importar lo que aportaron. La discusión, que ya lleva muchos años, se ha intensificado con el tiempo y las circunstancias actuales. El pacto fiscal, hasta hoy, dispone que el 80% de los ingresos públicos se los queda el gobierno federal y reparte el 20% restante entre las 32 entidades de la República Mexicana y los más de 2.400 municipios del país. Así, los gobernadores que se aglutinan en la Alianza Federalista Pacífico Norte, básicamente los 10 estados más ricos del país, piden que se modifique el pacto fiscal. ¿Para qué? Para que se haga una distribución más equitativa de los recursos. También piden mayores facultades recaudatorias. Lo que propone esta alianza es que la fórmula cambie para que la distribución sea en una proporción de 70% para el gobierno central y 30% para los estados y municipios. Este cambio implicaría un aumento de 600 mil millones de pesos para las arcas de los estados. En el otro bando, el bloque del partido Morena sostiene que el pacto fiscal está actualmente ayudando a los estados más rezagados. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, frente a la presión de los gobiernos aliancistas, accedió a la revisión del pacto fiscal. Sin embargo, advirtió que será difícil que se pongan de acuerdo, aunque aseguró que si lo hacen, él apoyará el cambio. Al final, entre los estados, ambos bandos tienen parte de razón. Los más pobres necesitan recursos para abatir sus rezagos y los más ricos necesitan recursos para aumentar su crecimiento. Y también es cierto que en ambos casos hay asignaturas pendientes. Apoyar a los que menos tienen, sin duda, es razonable. Pero al mismo tiempo, sin los candados necesarios, el dinero gratis podría ser un incentivo para el pernicioso círculo de la pobreza. Y en el caso de los más ricos, también es cierto que cada estado tiene la posibilidad de recaudar sus propios impuestos estatales y municipales, pero no lo hacen por negligencia o ineficiencia o por no afectar su capital político. En ambos casos, ricos y pobres, de alguna forma se han acostumbrado a vivir de estirar la mano de las fórmulas federales. Los dos bandos necesitan tener mayor responsabilidad recaudatoria. Soy Marco Antonio Mares y te invito a que me sigas en las páginas de El Economista y en todas mis redes sociales.